Todas las voces juntas en una sola El fin del tiempo no está escrito Dijeron que era un mito y que el blasfemo no podía tomar el microchico Por eso vengo a mostrarles realidades en la potencia del beat por mis agresiones verbales Punta de lanza directo a la panza para el que amenace la casa del boom Te lo juro es cierto, pacto de sangre y pago en sangre si le falta la palabra del que ahora le habla Mi nombre es blasfemo, a paso lento en el sendero de los justos Rindiendo tributo al culto al que pocos pertenecemos Mugre en mis manos, tinta, fuego y creación Si es necesario traigo en ellas también la furia de Dios Manteniendo viva la fragua en la que se creó la lanza sagrada Si atraveso la costilla de ese supuesto mesías al que le rezan Y barajan sus mentiras por debajo de la mesa Le rindo culto al real sonido que profano Se dispersa suavemente en el aire por todos lados Le rindo culto a las bocinas que lo truenan Y a los que crean arte con pasión en las venas Si me hubiera permanecido invisible, no se habría sabido la verdad, no podía permitirlo Déjame bailar sobre la base de este ritmo Y escribir un par de letras que me hagan sentir vivo Me pasa cuando escribo El mundo se me olvida porque estoy conmigo mismo Sientan el sismo 7.7 de puro carnalismo Fábrica de clásicos al tiro Desde Hermosillo Estamos los que estamos La familia está primero El barrio también te da hermanos Cuando te sientes solo y formas parte Del arte callejero Y yo quisiera hablar de tanto Que ya he soportado tanto Que a veces no me aguanto Y termino siendo el malo ante los ojos de tantos Locos que se creen santos Escucha lo que canto Tiene trabajo de a rato Y no te imaginas cuánto Escucha lo que canto Tiene trabajo de a rato Y no te imaginas cuánto Creo que la muerte es solo una puerta Cuando se cierra Se abre otra Rapeo fuego es material bien pesado Como Spike tengo un ojo Viendo siempre el pasado En el mic he plasmado Todo lo que he pasado Dejando de lado el caos Y un que otro pecado Son las líneas delgadas Que borro de mi trazo Lo que distingue De otros a mi trabajo No sé de astronomía Pero soy un astro Ahora yo te educo Mejor que tu padrastro Homie hazme caso Otro domingo plástico Fábrica de clásicos No pierdas el rastro De migajas que dejamos De meses de plástico Por si se pierden Sobre este panorama Airo Yo escupo ácido Verá si no doy máximo rap Lo que hago es legendario En la mente de varios Milenario No es por lo que digo Es por lo que hago DNI joven dragón dorado Y no importantes Crees que tu darás la talla a mi Soy la conciencia sin dejar la calle Soy la escuela que nunca tendrán Chinguen a su madre Lo que yo escribo comprobado está Vengo del mismo lugar Donde miro y escucho y calle Con eso no se juega Mi clica se respeta Fabrico clásicos sin disfrazar el barrio Mis rimas son letales que ofenden a barrio Soca el cuello pa' los matos Que muerden la mano ¿Y qué pasó? Si ya saben cómo soy Las reglas del barrio No se rompen Jomí está cabrón Difícil que se lo gane Pero fácil lo perdió Cuando se habla de respeto Con orgullo Digo yo ya se ganó Juro que me costó No porque el pinche vecino Me haya dicho a mi señor No lo niego si lo soy Pero cuanto raperito Con mi escuela se tocó Y cuando suena la calle Buena escuela ya llegó Cuando suena la calle Buena escuela ya llegó Buena escuela ya llegó Fábrica de clásicos La buena escuela loco Toda fuga es una operación arriesgada Cubano Mechilofres Escuchen este rap Son directas las palabras Su pinche flow nefasto La neta que no nos cuadra Sin talento ni estilo Es mejor que de aquí labran Mi gente es verdadera Y sigue firme en la cuadra Dime qué es lo que esperas Truena un sonido del bomba Eternos ideales Que me llevaré a la tumba Un rap que no escuchas Por basura que fecundas No hagas que me moleste loco No te me confundas Que hoy rombo tus esperanzas Contextos incompletos Voy a frustrar sus planes Pinche raperos pendejos Subí innecesario Pa' mi bendito reflejo Sus rimas que no curan No hagan rap es mi consejo Me tiene sin cuidado Todo lo que de mí hablen Que digan Que piensen Que ladren Y si quieren entrarle Que le calen Soy amigo a la buena Y a la mala Un desmadre Mi rap es calle Las generaciones futuras Dependen de hombres como él Hombres capaces de decir la verdad Nunca se pone en juicio Mi dominio el micro Notarás como tus musas Me siguen pegando putos Dando tumbos en la caja Ya saben de qué se trata Tú puedes sentir el golpe Que te causa ese desorden Postmortem Haciendo lo que dictan mis pelotas Sé que algunos que me escuchan Dicen que mi rima flota He pensado muchas veces Que tal vez no se equivocan Sé que a muchos le lastima Lo que sale de mi boca Lamentablemente mijo No escribí nada por ti Solo estoy pagando el precio De ser verdadero MC Camareo con mis fantasmas Se pasean por aquí Son lo mal que decidí Son las cosas que aprendí El poder de la palabra Y la balanza a mi favor Si los números no llegan Nunca ha sido mi intención Yo le meto cuando quiero Nadie me pone presión Ni tu fucking producción Tus raperos de cartón En tu puta casa Está en el aire Esto es la fábrica de clásicos Representa El underground es mi fucking bandera Madabaka En oro es de arriba En los siglos la ciudad La casa de los papos Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.